Música Hola buenas y bienvenidos al canal de otro equipo Soy Juanma Sánchez y voy a hacer la crónica del Extremadura Numancia Partido que tuvo lugar ayer en el estadio de Extremadura Francisco de la Era Con resultados de 0 a 0 Empecemos Las tarjetas que sacaron el partido fue Para el Numancia, minuto 36 Carlos Minuto 66 para Iván Calero Después en el minuto 78 para Oscar Pinchi de la Extremadura En el minuto 86 doble amarilla para Iván Calero Y en el minuto 89 doble amarilla para Carlos Bueno, dos expulsiones Se quedaron con nueve justo al final Y ahora vamos a ver los cambios En el minuto 56 salió Ollarzo y entró Nacho Después en el minuto 70 salió Otegi y entró Kako Estos dos cambios por parte del Numancia ¿Vale? Pues en el minuto 70 salió Víctor Pastrana y entró Oscar Pinchi en el Extremadura Luego en el 75 salió Kike Marquez y entró Rafa Mujica Y en el minuto 82 por parte del Numancia salió Iginio y entró Guillermo Más tarde en el minuto 83 Bueno, justo un minuto después Se puede decir que fue el mismo cambio En el mismo cambio Salió Alex López y entró Ayrán Cabrera Vamos un poco con las estadísticas del partido En el que la Extremadura consiguió un 53 Un 53 de posición de balón frente a un 47 en el Numancia Aquí en los tiros se puede ver el claro dominio que tuvo la Extremadura en el 10 de ayer 8 tiros a puerta del Extremadura y el Numancia 0 Después tiros fuera del Extremadura 14 y del Numancia 4 De rechaces 8 para el Extremadura y 1 para el Numancia 8 para las del portero del Numancia Gran actuación Después de saque de esquina 12 saques de esquina del Extremadura y 5 del Numancia 3 fueras de juego del Extremadura 19 faltas cometidas del Numancia frente a 17 de la Extremadura 4 marías del Numancia y 1 de la Extremadura Y 2 rojas del Numancia y 0 de la Extremadura Estos han sido todos los eventos que hubo en el partido de ayer Para mí, el Extremadura fue claro dominador del partido Si se vio el partido yo creo que va a ver lo mismo que yo El Numancia no tiene ni una vez a puerta Estaban siempre, el de Extremadura siempre iba adelante Siempre, lo que pasa es que no le acababan de entrar los goles También podemos por el gran portero que tiene el Numancia Es una destacable actuación Y bueno, eso es todo Y muchas gracias y adiós